¿Cuál es la importancia de la metodología en la investigación académica? ¿Cuáles son las ventajas de investigar académicamente utilizando el método científico? Importancia de la metodología en la investigación académica La metodología otorga una coherencia y logicidad en el proceso y en el resultado de la investigación En toda investigación no puede haber un método único que resuelva el problema completamente Al contrario, es conveniente fomentar el pluralismo y la interdisciplinariedad propia de las investigaciones cualitativas, cuantitativas y mixtas Porque estos enfoques están basados en teorías que intentan persuadir y legitimar los diferentes discursos científicos El uso de una variedad de metodologías permite enriquecer la comprensión, la explicación y la construcción de la realidad o fenómeno estudiado La metodología promueve el espíritu crítico y científico al establecer diagnósticos y pronósticos de instituciones y sistemas conceptuales o teóricos La metodología es la disciplina que estudia el conjunto de métodos y técnicas Por medio de las cuales el investigador adquiere una visión científica del fenómeno o realidad estudiada Tornándose capaz de comprenderla, criticarla y o reformularla en función de los desafíos del país y del mundo contemporáneo ¿Quieres saber usar la metodología en una investigación académica?